...guatemalteca y bajo los hechos que han sucedido en Guatemala, este problema del amaño de partidos en el fútbol nacional. Estamos presentando Enfoque 21. Todos queremos cambiar el mundo, hacerlo mejor, hacerlo libre, sin información, sin saber lo que sucede, sin conocer lo que nos afecta, es imposible tomar decisiones. La información es tu poder, porque el siglo no cambia cada 100 años, el siglo cambia a cada momento. Siglo 21. Estamos presentando Enfoque 21. Estamos de vuelta con Enfoque 21 y el tema de esta noche, tamaño de partidos en el fútbol. Brian, vimos un video realmente impresionante, yo cuando tuve la ocasión de verlo inicialmente el día de ayer, lo que me impactó es la magnitud de esta corrupción a nivel mundial. Se habla de 100 mil millones de euros que se mueve a través de esto. Entiendo que las investigaciones en Guatemala todavía son bastante preliminares, pero ya hay alguna profundidad. ¿Estamos dentro de esa red? ¿O es alguna red latinoamericana, local, centroamericana? ¿O estamos dentro de una red mundial en esto del amaño de partidos? Yo, por lo que vengo observando, Gonzalo, esto es una red mundial. Esto, ellos tienen puntos que verdaderamente los manejan y donde ya ellos tienen un foco localizado y ya no tienen la misma magnitud de resultado que ellos esperan. Ellos entran a otros países a ubicarlos para involucrarlos en esas redes de apuestas. Y lógicamente, esta es una red mundial que, por ejemplo, Javier Mena, el español que vino de parte de la Interpol, me explicaba claramente. Lejos de que nosotros tengamos ahora un caso posiblemente que caiga en el amañamiento de partidos, él me hablaba que lejos de eso, ellos lo que les interesa es ubicar las redes que en cada país se están surgiendo, porque lo que quieren ellos realmente es erradicarlo, porque FIFA está completamente metida en terminar con esto, porque está perjudicando el fútbol mundial, porque va a perder credibilidad. Y lo que andamos buscando, por ejemplo, en el caso de nosotros, de los guatemaltecos, una federación, me voy a cambiar un momentito, Gonzalo, a decir una federación que nos ha costado, que la encontramos en su momento sin patrocinadores y con todo respeto, lo digo, lo de los canales que fueron los que nos aportaron tremendamente, los canales nacionales, nos inyectaron, nos dieron la confianza, logramos salir adelante. Hoy tenemos una gran cantidad de patrocinadores, gracias a Dios, a los buenos resultados, a la transparencia de la federación, a la transparencia con que hemos administrado todos los aspectos financieros. Brian, y volviendo al tema, se habla concretamente, es público, por eso puedo decir los nombres, de Guillermo Elpando Ramírez, está Yoni Flores, Gustavo Cabrera y Sergio Guevara. La semana pasada se hablaba de que precisamente el día de hoy iban a pronunciarse con alguna sanción, aunque fuera mientras dura la investigación. ¿Se dio esta sanción a sugerencia de FIFA? Te voy a comentar, aquí sucedió algo muy importante, FIFA hizo que se nombrara una comisión, fue presidida en este momento por el licenciado Héctor Trujillo, por Renato Durán, que es el secretario administrativo de la federación, por el mismo Javier Mena, por Milton Mendoza, y de alguna forma esta comisión hizo un análisis, investigó a una gran cantidad de jugadores que fueron los que dieron testimonio. Yo no integré eso, yo respeté que eran los abogados los que tenían que llevar a cabo esto, y hoy día, hoy día, se determinó que se suspendieran temporalmente. Mientras dura la investigación. Mientras dura la investigación. Hay, lamentablemente, lamentablemente, y digo, en casos no previstos está el artículo 121 y 124, donde claramente la federación lo puede hacer, pero FIFA lo ve con muy buenos ojos. Nosotros no estamos culpando a nadie. Nosotros si hay necesidad el día de mañana, ya, con datos... Es una medida precautoria, llamémosla así, para proteger la credibilidad del fútbol. Así es. Nos interesa efectivamente la credibilidad del fútbol. Sabemos que ellos tienen derecho de defensa, ellos podrán argumentar cualquier situación que ellos deseen, pero nosotros tenemos que cumplir con los lineamientos que FIFA indica. Brian, hay un tema que yo tengo algunas dudas profundas. Yo sigo muy de cerca del fútbol, así que entiendo bastante de toda esta temática. Sé cómo es FIFA con sus reglamentos. Sé que FIFA siempre exige que en este tipo de procesos las autoridades locales estén fuera. Sin embargo, hemos podido ver en el video y también por las noticias que llegan, por ejemplo, de Italia, en donde la Fiscalía investiga a cerca de 52 jugadores y a más de 20 equipos de fútbol. Y es la Fiscalía la que lleva a cabo esto. Aquí hay algunos indicios de que el Ministerio Público, tomando en cuenta que se podría tratar de un fraude contra los aficionados, contra los televidentes, contra toda la gente, que podría también tener una intervención en esta investigación. ¿Esto ya se ha concretado? ¿Hay acercamientos de la Fiscalía con la Federación? En este momento, el análisis fue deportivo. Si nosotros encontramos pruebas contundentes, nosotros vamos a recurrir al Ministerio Público para que actúe. Sin embargo, hoy sacamos precisamente, hoy sacamos un comunicado y va a seguir saliendo en la semana, donde nosotros, si el Ministerio Público quieren actuar investigando, nosotros estamos de la mejor manera prestos a colaborar con ellos, porque lo que nosotros queremos es la transparencia. Queremos encontrarle la verdad a esto. Es difícil. Tú me dices a mí que yo te di 10 quetzales y yo te lo niego, no va a haber forma de comprobarlo. Pero si llegamos hasta el punto más claro de hacer una investigación profunda y encontrar... Cuentas de bancos, etcétera. Situaciones que van por ahí, entonces nosotros tendríamos que actuar y proceder contra las personas y FIFA sí estaría totalmente de acuerdo. Dijiste algo muy interesante, que es que FIFA tiene sus leyes que son muy cuidadosas, muy respetuosas. Son 209 países, 209 federaciones que estamos involucrados y ellos quieren la pureza de cada una de las federaciones. Es más, lo digo con la mayor humildad del caso, recibimos hace poco felicitaciones, no solo por eso, por el dopaje y por el amañamiento de haber dicho aparentemente que hay amañamiento en Guatemala. Haberlo dado a conocer, denunciarlo y estar abierto a la investigación. Yo traje las notas, fue lo primero que hicimos. Yerón Balqué, que es el secretario, lo recibió, lo vio con muy buenos ojos. Era una información que le estábamos dando, que creíamos que existía. Pero necesitamos, necesitamos que nuestro pueblo, que es eminentemente futbolístico, allá tú bien decidas en este momento, yo soy futbolero, yo fui futbolero toda la vida. Y esto hay que aclararlo, porque el fútbol ha venido, fuimos al Mundial Sub-20, ha venido creciendo paso a paso, humildemente, y no debemos de perder esa credibilidad por una cosa que verdaderamente nos está causando daño. Vamos a ir ahora al último corte comercial de este programa, Brian, y después yo creo que hay un reto, porque quisiera que habláramos por qué los guatemaltecos podríamos tener todavía confianza en el fútbol nacional. Así que eso será lo que vamos a tomar en la última parte de este Enfoque 21. Usted no se mueva, por favor.